Hola que tal muchachos, mi nombre es Reynaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden descargar desde el repositorio SVN casi cualquier datapack de Lineage. Para este ejemplo voy a utilizar el datapack L2JASIS. Antes de empezar necesitas algunos requerimientos, como punto número 1, instalar Java JDK8. Adicionalmente te dejaré la ruta del video para que puedas llevar a cabo este paso. Como punto número 2, descargar Eclipse. Como punto número 3, instalar el plugin de SVN Subclipse. Una vez que hayas completado todos estos puntos, podemos continuar. Abrirás tu Eclipse, recordándote que en este punto ya debes tener instalado el plugin de SVN Subclipse. Para ello es necesario que pueda ver la ventana SVN. Entonces doy clic aquí en Windows, Show View, Other. Selecciono SVN, SVN Repositories. Aquí necesitaremos la URL del datapack que queremos descargar. Esta URL tiene que ser el repositorio de SVN. Como te decía anteriormente, para este ejemplo voy a utilizar L2JASIS, por lo que necesito la URL de su repositorio. Pero afortunadamente ASIS nos proporciona una URL para su versión gratuita. Esta la puedes encontrar en su foro, en la sección Anuncios, en Lasted Free Source. Aquí encontrarás un enlace SVN, por lo que copiaré este enlace, que también la encontrarás en la descripción del video. Regresando al Eclipse, agregaremos el repositorio utilizando este botón. Pegamos. Damos clic en Finish. Esto nos creará un enlace, por lo que podemos abrirlo dando clic en esta flecha. A nosotros solo nos interesa descargar el datapack y el game server. Por lo que seleccionamos el game server, clic derecho, Checkout. Dejamos todas las opciones como están y damos clic en Finish. En la parte inferior derecha podremos ver el porcentaje de avance. Una vez que termine de descargarse, se nos mostrará en el explorador de paquetes. El otro proyecto que nos interesa descargar es el datapack, por lo que seleccionamos la carpeta Datapack y damos clic derecho, Checkout. Dejamos las opciones como están y damos clic en Finish. Si quisieras ver lo que está ocurriendo, solo tienes que acceder a la opción Window, Show View, Console. En esta opción podrás elegir aquí la consola de SVN y verás como los archivos empiezan a ser descargados. Normalmente el proyecto que tarda más en descargar es el datapack, ya que contiene más de 10.000 archivos. Una vez que termine de descargarse, aparecerá en el explorador de paquetes. Ahora ya sabes cómo descargar un proyecto utilizando el repositorio de SVN. Si esta información ha sido de tu utilidad, no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook. Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos. En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme. Si deseas hacer una donación, estarás contribuyendo a mantener el canal. También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas. Bueno muchachos, nos vemos en la próxima.